¿Cómo es el pensamiento y la forma de trabajar? ¿Y cómo toda la familia está imbuida de ese espíritu tan emprendedor y tan motivador? Así es, mi papá era una persona muy familiera y su gran sueño era construir una empresa familiar donde todos pudiéramos participar. Y creo que, bueno, si Dios quiere se lo estamos cumpliendo y nuestros hijos también están comprometidos con eso. Así que, bueno, tirar para adelante como lo hizo tantas veces él y solamente llevar a cabo lo que él nos ha enseñado durante tanto tiempo. Empresarios del Parque Vico Parece la disputa entre los empresarios del Parque Vico con los futuros empresarios del Parque Nuevo. Con el sector nuevo ya lo tenemos establecido. Nosotros se le hemos dicho, lógicamente, que la municipalidad está haciendo el esfuerzo para poder terminar la obra energética. Como a ellos realmente le corresponde, ¿no es cierto? Es lo que está firmado por boleto de compra-venta. Pero después se va a hacer durante los seis primeros meses en donde tenga su medidor, se le va a hacer un seguimiento y se le va a coger la proporcionalidad en el pasado de lo que le correspondió para él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!